Seguramente en más de una ocasión te has preguntado de dónde proviene todo el poder que las células del primer Hokage, Hashirama Senju, garantizaban, y es que no dejan de llover alabanzas y por supuesto reverencias en relación a la figura enigmática que representó el Shodaime Hokage, uno de los grandes tanques y titanes del mundo shinobi, aquel que podía ponerle sus nalgadas a Madara Uchiha y que no solamente era un experto en Taijutsu y en Ninjutsu, sino que encima de todo en otro video te platiqué que también era un experto en Genjutsu, ¿hay algo que este hombre no haga bien? Pues te explico por qué sus células fueron tan importantes y de dónde provenía el origen de dicho poder, así que vamos para allá, ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video, el misterioso origen de las células de Hashirama. Bien, no es necesario decirte qué es lo que provocan las células de Hashirama, aunque realmente parecen que sirve para todo, aumentan el lapso de vida, dan más chakra, dan mucha más resistencia y sobre todo pueden curar heridas, Por el contrario, no todas las personas pueden aceptar trasplantes de células de Hashirama y esto explica por qué no todos los shinobis de Konoha están armados hasta los dientes con esta propiedad especial. Solamente algunos shinobis, particularmente los que descienden del sabio de los seis caminos, son capaces de utilizarlas en el control adecuado y aún a ellos les cuesta trabajo. Obito, por ejemplo, Naruto e inclusive pudimos observar a otros shinobis como Danzo que tenían muchos problemas y requerían trasplantes e inclusive máquinas para poder sopesar al 100% el poder tan brutal que tenían estas células. Los clones han heredado una versión inferior, por ejemplo, Yamato es un niño con ADN de Hashirama, pero para que él naciera Orochimaru tuvo que sacrificar otros 60 niños, es decir, él solamente es un producto milagroso y su mokutón o su elemento madera junto con las células de Hashirama de su cuerpo son mucho más débiles. Ahora, el primer hokage no solamente tenía esta capacidad, era un tanque de chakra, no necesitaba hacer sellos de manos para curarse y encima de todo él creaba bosques y árboles de la nada con un par de sellos de manos. Pero además, él era la reencarnación de Ashura Otsuzuki, uno de los hijos del sabio de los seis caminos, el que heredó el cuerpo y por supuesto, uno de los seres más poderosos que han pisado todo el Narutoverse. Y es de allí de donde proviene el poder intrínseco de sus células, es decir, su fuerza de voluntad y su fuerza vital provienen de Ashura, puesto que cuando él vivió su espíritu y la esencia de este semi-dios semi-alienígena, se mezclaron en uno solo, provocando que todo su cuerpo fuese un milagro andante y que todo aquel que tuviera contacto con una mínima parte del poder de Hashirama se diera gran abasto y pudiera obtener un power-up gigantesco. En específico, déjame relatarte dónde nos explican acerca de esto. En el capítulo número 3 de la segunda novela de Boruto, el cual es el arco de Nue, los ninjas hablan acerca del primer hokage y de sus milagrosas células. Escucha atentamente. Las células cultivadas del cuerpo del primer hokage, Hashirama Senju, eran increíblemente valiosas. Yambu Raíz había experimentado con ellas en innumerables veces. Al injertarlas en un cuerpo, es posible aumentar su vida útil y además la cantidad de chakra que tiene alguien. Pero para hacer estas modificaciones en el cuerpo o inclusive crear un ejército de clones, es necesario ser extremadamente cuidadoso, ya que son sumamente inestables y podrían desatar en la destrucción de todo aquel que sea lo suficientemente ingenuo para creer que podrá dominarlas sin tonnisón. Estas células universales se habían utilizado para aplicaciones en súper técnicas y para realizar conspiraciones, pero especialmente en la búsqueda de despertar el elemento madera al mismo nivel que tenía el primer hokage. De manera sumamente sospechosa, Madara Uchiha había logrado lo mismo y con ello había aumentado su poder, su tiempo de vida y al mismo tiempo había hecho evolucionar sus ojos al mezclar ambos ADNs para despertar el Rinnegan. Lo que Madara no sabía es que realmente lo que había conformado su cuerpo y que le había dado el acceso a los ojos del Samsara, no era como tal la carne de Hashirama, sino el chakra de Ashura que estaba resguardado en cada una de estas células, que junto a las suyas de Indra y sus ojos lo estimularon para hacer nacer los ojos de Dios. Pero si incluso las células de Hashirama habían sido calificadas como el dios de los ninjas, estas no podrían lograr tales milagros al provenir de un humano común y corriente. Esto se debía a que provenían de la reencarnación de Ashura Otsuki y que la fuerza vital de Ashura impregnaba todas y cada una de las células que tenía el primer hokage. Esto porque su naturaleza no era de la tierra. Así que como ya observaste, realmente en la novela nos platican que todos estos milagros que se le atribuyen al primer hokage es producto de ser la reencarnación de un semidios alienígena. Y es por eso que tiene tantas propiedades y es universal. Por eso evita la ceguera, por eso da más chakra, por eso ayuda a no morir, por eso ayuda a mantenerse vivo inclusive con heridas letales, puede regenerar brazos, por eso es que da un power-up increíble, el elemento madera, etc, etc, etc. Estas células universales funcionan gracias al chakra que queda de Ashura. Y es más, es lo que le permitió a Madara acceder al Rinnegan. Sin embargo, ¿eso significa que todas las reencarnaciones de Ashura tienen las mismas propiedades? Pues sí, efectivamente, todas las reencarnaciones de Ashura que han habido a lo largo de la historia del mundo shinobi tienen exactamente las mismas propiedades, inclusive la reencarnación actual, la de Naruto. Es decir, el séptimo hokage y sus células, su chakra y prácticamente todo su cuerpo físico deberían en teoría tener las mismas propiedades. Y te voy a explicar por qué el séptimo hokage y sus células tienen el mismo efecto que las que tienen las células de Hashirama. Ahora vamos a resolver ese misterio de las células de Naruto. Bien, el caso de Naruto es diferente, pero sigue siendo una reencarnación de Ashura y es por eso que sus células son valiosas y poderosas. Número 1, él es un descendiente del clan Uzumaki. No es un Uzumaki puro debido a que Minato diluyó la sangre de Kushina, pero aún con todo ello es bastante poderoso y su fuerza vital es extremadamente fuerte. Además, como Ashura habita dentro de su cuerpo, la gente ha estado buscando las células de Naruto. Eso lo vimos en la novela de Sakura Hiden, donde un científico llamado Maguire experimenta con las células del séptimo hokage, o bueno, el joven Naruto Uzumaki en ese entonces, para crear un ejército de mini Kuramas. Es decir, todas aquellas personas a las que se les injertaba las células de Naruto podían desarrollar una versión imperfecta y débil de Kurama. Pero Maguire experimenta en su propio cuerpo y es capaz de crear una versión de Kurama de las 9 colas, un gigantesco avatar de chakra que le permite inclusive lanzar bombas biju. Así que imagínate la propiedad que tienen las células de Naruto en este punto. Lógico, Naruto no es un usuario del mukuton, pero si algún otro shinobi se implanta en las células del séptimo hokage, seguramente ganará habilidades como mayor resistencia física y por supuesto mayor capacidad de chakra, propiedades originales de su linaje Uzumaki, pero potenciados por el poder de ser la reencarnación de Ashura. En la serie no se ha explotado tanto este aspecto, en las novelas más y nos dan las explicaciones correspondientes y las que queríamos. Así que sí, las células de Hashirama no son tan milagrosas por ser de Hashirama, sino que todo se lo deben realmente a su linaje, todo se lo deben realmente a ser la reencarnación de Ashura. Y en pocas palabras, si este semidios no hubiese decidido quedarse en el cuerpo de Hashirama, lo cierto es que este hubiera sido un ninja titánico, sí, y un ninja muy poderoso también, pero no hubiera sido tan milagroso y sus células no serían tan sonadas a lo largo de toda la serie como si lo fueron en la ejecución que puso Masashi Kishimoto. Aunque, ojo, eso sí debo decirte ampliamente, los Senju ya de por sí también compartían características con los Uzumaki, así que bueno, digamos que es solamente un power-up intrínseco. A veces la realidad detrás de los grandes misterios puede dejarnos un poco decepcionados, pero espero que te haya servido esta información. Por favor, suscríbete a mi canal, comparte este video para estar al pendiente de más material que tengo preparado para ti, suscríbete y activa la campana, esto es sumamente importante para que no te pierdas ningún nuevo video y por supuesto para que estés al pendiente de más material que tengo preparado para ti. Te dejo unas tarjetas al final con videos que seguramente te van a gustar, pues los he hecho con mucho cariño para ti. Además, comparte para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento. Y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¿Qué es el Hireishin de Minato? ¡Hasta la próxima! ¡Ah! No me quiero ir sin recomendarte que visites El Ninja Rubio, que es una página que estoy haciendo en colaboración con Mr. Scorpion, así que ve y déjale tu pulgar arriba, pues estamos publicando contenido inédito y sumamente interesante en ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!